La fiesta en plena pandemia se celebró en el municipio de Avejicó, en el departamento de Antioquia, y no era de disfraces. La lista de invitados incluyó a dos policías que asistieron con su uniforme y arma de dotación. Los uniformados que supuestamente llegaron a atender un reclamo ciudadano por el ruido, terminaron, según la denuncia, acompañando la fiesta. Los policías se divierten y en ocasiones cambian de pareja sin perder el ritmo y olvidarse de que están en servicio. Se trata de dos patrulleros que hasta la moto oficial incluyeron en la rumba. El video sigue y los uniformados se mueven sin pena y con un ritmo que incluye sus armas de fuego. La policía confirmó que esto ocurrió y que los uniformados ya están en un proceso disciplinario que hasta la destitución podría dejarles.